¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo Flavio Jiménez. Un placer estar aquí con ustedes en estos videos de YouTube con este puberto de Cristian y todo lo que significa la tecnología. Muchas, muchas gracias. Me han preguntado muchas veces que qué es lo que tengo que hacer si voy a empezar en bienes raíces. Honestamente, a veces peco y mucho. A veces peco de que la gente ya sabe. Tengo 24 años trabajando en bienes raíces. Hablo con infinidad de personas. Doy conferencias por todo el país y me puse a pensar que no hablo nunca o dejé hace mucho tiempo de hablar de lo que tienes que hacer para empezar. Lo damos por hecho. A mí me da mucha flojera que me mirar que dicen los agentes de bienes raíces y los agentes de préstamos. Vamos a hacer un seminario para decirte todos los pasos que tienes que tener para comprar una tu primer casa. Y me da una flojera escuchar eso. O sea, y me da una flojera porque todos dicen lo mismo, hablan de lo mismo y que tienes que tener buen crédito y que tienes que tener dos años trabajando y que tienes que tener taxes. Como que ya lo doy por hecho. O sea, eso ya es fácil. Eso todo mundo sabe o pienso que todo mundo sabe. Pero luego me empiezan a llegar preguntas de que hoy cómo la hago para empezar y qué necesito para empezar y que quiero comprar mi primer casa. Y me doy cuenta que el hecho de que yo lo sepa o el hecho de que tengo tantos años haciendo esto no significa que todo el mundo ya lo sabe. Right? Entonces yo te voy a hablar el día de hoy de cómo vas a empezar con bienes raíces, pero con estrategia. No te voy a decir los requisitos porque eso es exageradamente fácil de saber. Ahora, si tú no lo sabes, no te preocupes. Ok? Tienes que llamar a la oficina acá conmigo y te van a explicar lo que necesitas o puedes hablar con un agente de préstamos hipotecarios, un loan officer y te van a decir lo que necesitas. La verdad que es muy sencillo. Dos años de taxes, 660 mínimo de crédito o más. Estar trabajando y que tus ingresos sean mayores a tus deudas y con eso lo haces. No es esta fácil para arrancar. Pero vía de me me voy a me me acordé mucho. A mí me gustan mucho las historias y sobre todo a esta edad, no a mis tengo apenas 21 años de edad. Se me notan menos, pero no a mes no, no puedo decir que tengo 24 años trabajando con 21 de edad a los tengo 30. No tengo 49. Casi le llego al quinto piso. Ya casi llego al quinto piso. Ay, no. Entonces a mis casi 50 años de edad y 24 años en la industria he tenido muchísimas historias y te voy a te voy a te voy a contar una que me ha pasado muchas veces. A lo mejor tú eres uno de esos o a lo mejor conoces a alguien así. Yo conocí. Esta es una historia de un cliente mío real conocido desde antes de que yo trabajara en esto. Yo llegué aquí a Estados Unidos en 1997 para quedarme. Yo nací aquí en California, en el estado de California, pero crecí en México y a manera de burla le digo a mi mamá que lo hice todo al revés gracias a ella. No todo mundo quiere estar aquí en Estados Unidos. Yo estaba aquí. Me llevaron a México. No, entonces lo hice al revés. Entonces a los 27 en 1997 decidí quedarme aquí en Estados Unidos para para allá, para siempre. No, entonces para mí fue cuando llegué. Yo llegué aquí a Estados Unidos en 1997, independientemente que estaba viajando y regresaba para acá. Pero bueno, una persona yo trabajé aquí en un restaurante, en un casino aquí en Las Vegas, no aquí, aquí mi oficina está aquí en Las Vegas y yo trabajé en un restaurante, un restaurante mexicano y trabajé yo ahí. Y ahí conocí una persona que cuando yo entré a trabajar ahí, esta persona ya tenía cinco años trabajando ahí en el restaurante y era ayudante de cocinero. Ok. Y ya tenía cinco años ahí. Y entonces después ustedes a lo mejor ya se conocen la historia. Me salí del restaurante y empecé a trabajar en bienes raíces, préstamos y todas estas cosas. Pues ándale que al año y medio, dos años de estar trabajando en bienes raíces, llega esta persona que trabajaba en el restaurante. Llega esta persona y dice, Flavio, quiero comprar mi primer casa. Y le dije, ok, entonces déjame ayudarte. Y dije, estás trabajando en el restaurante? Me dijo, sí, ahí estoy trabajando de ayudante de cocinero. Le dije, ok, para que ustedes empiecen a ver el contexto, este señor en aquel tiempo estaba ganando creo que 10, 50 a la hora. Tiene ya, va a cumplir 32 años trabajando en el restaurante porque todavía trabaja ahí. Ok, todavía trabaja en ese, en esa, en ese casino, en esa empresa y todavía trabaja en la cocina. Nada más que esta vez ya está ganando creo que 25, 30 dólares la hora, algo así. Entonces esta persona no le interesa ser inversionista. Nunca le interesó tener más de una propiedad. Dijo, yo nada más quiero tener una. No me interesa, no soy de los que quiere tener inversiones ni comprar más casas y tampoco quiero complicarme la vida y no quiero andar lidiando con inquilinos ni, ni, ni quiero hacer nada de estas cosas. Dice, pero si me gustaría algún día tener una muy buena casa. Y dije, ok, define que es una muy buena casa. Y recuerdo por allá por el año 2000, más o menos, que yo ya tenía, como les digo, como un año y medio, dos años trabajando en el, dos años tenía ya en el 2000 trabajando en esto. Entonces por allá por el año 2000 me dijo, yo quiero tener una buena casa. Y le dije, ¿cuál es el equivalente a tu buena casa? Y me dijo, esta, me gusta mucho este tipo de casas. Este tipo de casas es un rancho aquí en el desierto de Las Vegas, en donde tienes permiso para tener caballos y animales y gallinas y esas cosas. Y a él le gustaba, ese era su sueño. Ok, entonces ahorita les puedo decir que ya lo tiene. Esa propiedad ya la tiene, ya vive ahí. Ok, ahora esa propiedad ahorita vale, no sé, como un millón y medio más o menos de dólares. Y te puedes preguntar, ¿cómo una persona que gana un poquito más del mínimo y tiene 32 años trabajando en la cocina, en un restaurante de un hotel aquí en Las Vegas, en la cocina, ¿cómo una persona vive en esa casa de un millón y medio de dólares? Pues sabes qué, no está tan difícil. Ok, y te voy a explicar ahorita paso a paso fue lo que hicimos, porque yo lo representé paso a paso. Entonces, ese señor en aquel momento de su vida, en el 2000, se compró una casa de 110 mil dólares. Ok, para eso calificaba nada más para una casa de 110 mil dólares. Entonces, te voy a explicar con gráficos lo que lo que hicimos para que esta persona ganando lo que gana, porque no siempre ganó 30 dólares, está ganando 30 dólares la hora o algo así. Pero ganaba 10.50 y luego ganaba 10.75 y luego 11.50 y luego así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, como una persona, las matemáticas ahorita no dan. Si yo te saco ahorita en las matemáticas una persona que no tiene nada de deudas, ok, cero deudas, excelente crédito y gana 30 dólares la hora, este... Te voy a decir para cuánto califica. Esa persona aquí en Las Vegas con nada de deudas, ganando 30 dólares la hora, así como está el interés ahorita. Esta persona califica para 340 mil dólares. Fíjate, así como está el interés ahorita, ganando 30 dólares la hora, una persona que no tiene deudas califica para 340 mil dólares. Ese sería... 350 sería lo máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas que una persona que gana eso viva en una casa de un millón y medio de dólares en este momento? Y es la casa de sus sueños y lo hizo. Ahora, le tomó 20 años hacerlo, pero te voy a decir cómo lo hizo, ok. Para que todas las personas me están preguntando ahí afuera, ¿cómo le hago para empezar? Porque me gusta mucho mi trabajo, no soy ambicioso, no me van a pagar más, me miro en este trabajo, lo quiero cuidar mucho y gano X cantidad de dinero. Ok, paso número uno, compra lo que puedes, no lo que quieres. Ese sería paso número uno, compra lo que puedes, no lo que quieres, ¿alright? Que eventualmente, como les voy a explicar en esta historia, esta persona terminó teniendo lo que quiere y aunque no lo puede hacer. Te voy a decir cómo, ok. Entonces, esta persona, ya les dije que en el año 2000 calificaba para 110 mil dólares de casa, ok. Entonces, se compró esta casa de aquí, esta casa y la compró en 110 mil dólares. ¿All right? Y esta persona era lo máximo que calificaba. That's it. Ahora, ¿qué pasó en el 2000? En el 2000 le dije, ok, vámonos con todo. Paga al principal como puedas. Ok, paga al principal como puedas. Y trata de pagarla rápido. Porque me quedó claro a mí, ya para ese tiempo, que una persona que vive en una propiedad por dos años o más y la vende, no tiene que pagar taxes en la ganancia. Si eres soltero, son 250 mil dólares. Si estás casado, es medio millón de dólares que te pueden quedar de ganancia, que no tienes que pagar taxes. Bueno, esta persona trabajaba, te digo, conmigo y empezó a pagar la casa como Dios le dio a entender. O sea, mandaba 100 dólares extra, 500 dólares, lo que podía mandar, lo mandaba. Ok, entonces, 10, digo, dos años después, ok, números más, números menos, no les voy a decir. Dos años después, esta persona le debía a esta casa más o menos como 90 mil dólares. Eso es lo que debía a la casa, más o menos como 90 mil dólares. Pero la casa, ok, la casa ya no valía 110. Para el 2002, esta casa, no sé, valía más o menos como 130, más o menos. Aquí, 130 mil dólares. Eso es lo que valía, más o menos, ok. Ahora, de aquí a aquí hay una diferencia de 40 mil dólares. Ahora, él califica, porque estaba ganando para lo mismo, 110. Entonces, dos años después, le dije, tienes que vender esta casa. Vender esta casa. Y ahora, vendes esta casa y te vas a comprar otra, ok. Pero nada más califica para lo mismo. Entonces, él calificaba para 110, porque eran sus ingresos y todo. A lo mejor un poquito más, porque los intereses en el 2002 habían bajado. Si se recuerdan, después de los ataques del 11 de septiembre, bajaron los intereses, quedaron por abajo. Entonces, para efectos de ejemplo, ponle que calificaba para lo mismo. Calificaba para 110. Lo que le dije fue que pusiera estos 40 mil dólares, que no tiene que pagar taxes, que los pusiera encima del préstamo y se compró una casa de 150. Entonces, se compró una casa de 150 cuando solamente calificaba para 110. Para efectos de ejemplo, vamos a poner efectos de ejemplo. Aquí el pago le quedaba de 850 dólares al mes, ok. Aquí el pago le queda 850 dólares al mes, right. Porque es el mismo préstamo asumiendo, más o menos, que era la misma tasa de interés. Entonces, esto pasó en el año 2000. Esto pasó en el año 2002, alright. Entonces, llega el 2003 y yo me encuentro con la última Coca-Cola del desierto. Llega el 2003 y me encuentro con el programa de UFF. Ustedes lo conocen, me han escuchado hablar de él y si no, deberían de tenerlo. Este es un programa inteligente de matemáticas. Y digo a todos mis clientes, este programa, si de veras quieres crecer, tú no lo quieres, lo necesitas. Entonces, en el 2003, se mete esta persona, este amigo mío, se mete al UFF y le enseño a pagar la casa de una manera estratégica. Bueno, pues en el 2004, en el 2004, esta casa ya no vale 150. Esta casa ahorita tiene un valor, no sé, de 180 más o menos. Porque se vino el boom, ¿no? Del 2004. Entonces, venle, 180 mil dólares. Pero este señor, con el UFF, ya no le debe 110. ¿Ok? Este señor ahora le debe, con el UFF, le debe más o menos como 70, más o menos, 65, 70. 70, pobre. Entonces, quiere decir que la diferencia de aquí a aquí son 110 mil dólares. Esa es la diferencia. Que tampoco tuvo que tener que pagar taxes, ¿verdad? Entonces, lo que le dije, ok, sigues trabajando ahí en el casino, ganas lo mismo, calificas para lo mismo. Usted ya se sabe en el cuento y lo que sigue, ¿verdad? En el 2004, agarra la casa y el hombre nada más califica para 110, porque sigue trabajando en el mismo lugar. No ha cambiado nada. Pero le pone esos 110 mil dólares encima. Quiere decir que ahora la casa vale 220 mil dólares. Entonces, tiene una casa de 220 mil dólares con un préstamo de 110 y el pago sigue siendo 850 dólares al mes. Para efectos de ejemplo. Pero también aquí, obviamente, ya tiene el UFF y lo empieza a atacar con una manera matemática, sistemática y empieza a matar literalmente el pago de la casa o el principal de una manera muy, muy inteligente. ¿Verdad? Ok, bueno, pues resulta que esto es en el 2004, que para el 2006, esta casa no vale 220. Esta misma casa para el 2006 ya está valiendo como 310. Se dieron un disparado en las casas, ¿se acuerdan? Esta casa está valiendo como 310 mil dólares en el 2006. Pero él, con el programa de UFF, ya no le debe 110, ahora le debe más o menos como 60 aquí a la casa. Entonces, cuando le digo vende otra vez la casa, dos años después, la diferencia de 310 acá son 40, 50 y estamos, ahora tienen 250 mil dólares de diferencia. Tax free money, ¿verdad? Bien, ahora, esto fue en el 2006. Compra la casa en el 2006 y le dije lo mismo. Fíjate, aquí es la única parte crítica de esta historia fue ahorita. Es la única parte crítica que el hombre sintió que estaba perdiendo hasta los calzones. O sea, esa es la verdad. Llega en el 2006 y le digo, ¿sabes qué? ¿Sigues trabajando donde mismo? Sí, ¿no vas a cambiar? No, me gusta mucho y aparte ya tengo señoría. Ahí me voy a quedar, ¿verdad? El hombre califica para 110, el pago es de 850, ¿ok? Ok, entonces, él lo califica, es el mismo pago que está arrastrando, nada más que ahora le va a poner 250 aquí. Quiere decir que va a comprar una casa de 360 mil dólares. Va a comprar la casa aquí, 360 mil dólares. Porque la diferencia la puso aquí y nada más califica para eso. Gana lo mismo, califica para lo mismo, ¿verdad? Entonces, compra una casa de 360 y todos los compañeros de trabajo estaban, los cabrones, estaban incrédulos. Todos. O sea, ¿cómo este cabrón que es ayudante de cocinero gana, no sé, 12 dólares la hora? Lo que sea que ganaba en ese tiempo del 2006. Gana 12 dólares la hora y tiene una casa de 360 mil dólares. Y tiene un pago de 850, ¿cómo le hace? Porque si yo quiero comprar una casa de 360 mil dólares, el pago va a quedar como de 1,800, 1,900. ¿Cómo le está haciendo? Bueno, lo está haciendo así, ¿no? Y nadie le podía creer. Ahora, llega aquí, tiene el UFF. Y este señor, ¿no? Llega el 2008. ¿Y ustedes se acuerdan lo que pasó en el 2008? Aquí estamos en el 2008. Aquí fue donde la puerca torció el rabo y dije yo, en la madre, ¿qué va a pasar? No con él, con todos mis clientes, conmigo mismo, con las inversiones. Se vienen las casas, se recuerdan, se vienen las casas hasta abajo. Y aquí en Las Vegas éramos o el número 1 o el número 2, depende del mes. Éramos el número 1 o el número 2 en todo el país. A veces nos ganaba la Florida, a veces ganaba Nevada. Y así estábamos, ¿no? La Florida y Nevada, peleándonos por el primer lugar en las casas devaluadas. Bueno, esta casa, en algún momento del 2008, esta casa llegó a valer más o menos como 260, más o menos, ponle 250. Bajó, y otras veces la misma casa bajaba como un 50%. Literalmente, algunas propiedades aquí en Las Vegas bajaron como el 50%. Entonces llega un momento en que esta cosa llegó a valer como 200 mil dólares. ¿Ok? En el 2008 llegó a valer 200 mil dólares y la tenía que vender. Nada más que este señor, con el programa de UFF, ¿no? Ya no le debía 110, le debía más o menos como 50. ¿Ok? Le dio como 50 mil dólares porque la estaba pagando sistemáticamente. Para entonces, ya le habían tenido bien el sistema. A lo mejor su, este, alguien le estaba contribuyendo a la casa. Pero no me le diera como 50 mil dólares acá. La diferencia de aquí a aquí son 150 mil dólares. Ahora, muchos de ustedes pueden decir, bueno, ya valió. En la otra le sobraron 250. Aquí una casa más cara llegó a la devaluación, le sobraron 150. ¿Ok? Dices, ya valió madre. Dices, ok, ya valió madre. Ya valió madre porque se devaluó la casa, perdió dinero. No, no perdió. No perdió dinero. Ok, te lo voy a enseñar cómo. Entonces, este señor llega en el 2008 y en el 2008 hacemos la misma operación. Ok, califica para 110, porque es lo que está ganando. Pero 110 era una casa que en su momento, ok. Esta casa en el 2006, esta casa de 110 en su momento valía 300. En su momento valía 300. Ok, eso es lo que valía porque se devaluaron todas las casas. Ahora, él le puso 150 mil dólares encima. Quiere decir que compró una casa de 260 mil dólares. Ok, fíjate. La vendió en 200. Compró una casa de 260. Que esa casa de 260 en algún momento del 2006, 2007. Esta casa valía más de medio millón de dólares. ¿Right? Ojalá que me esté dando a entender o me esté explicando bien. Esa casa que compró en 260 en el mercado del 2008, 2009. En algún momento también valía el doble. 200, valía 500, ¿no? 520. Entonces, este señor se compró una mejor casa por mejor dinero. El pago aquí le seguía gastando 850 dólares. Porque era para lo que calificaba. Bueno, luego empieza el columpio, ¿no? 2008 a la baja, 2009 a la baja, 2010. Empieza a balancearse y sube para acá. Empieza a subir otra vez. Entonces, esta la compró acá en el 2008. Esta la compró en el 2008. Y la compré en 260. Para el 2010, las casas estaban estabilizadas. Entonces, esta casa ya no valía 260 para el 2010. Valía más o menos como 290, más o menos. Para el 2010, esta casa valía 290. ¿Pero qué crees? Si ese era el valor de la casa, él ya no le debía 110. Otra vez le debía como unos 50, más o menos 50, 60. Quiere decir que aquí tenía una diferencia de 50 son 100, 90. Tiene una diferencia de 140 mil dólares. Se me hace. ¿Sí? ¿No? ¿290 menos 50? Sí, 140, 200, no, 240 mil dólares. Tiene una utilidad de 240 mil dólares. Otra vez, tax free money. Pues, ¿qué crees? En el 2010, los intereses bien bajos, él con el mismo dinero o poquito más que estaba ganando, él ya no calificaba para 110, calificaba, no sé, para 120, 130, lo que sea. Pero ponle para sí, con efecto, el ejemplo 110 mil dólares y tenía el pago todavía de 850 dólares. ¿Ok? Y le puso 240 mil dólares en cash para su casa. Quiere decir que ahora compró una casa de 350 mil dólares. Ya le entendieron. Y esto fue en el 2010. Y luego las casas empiezan a subir, ¿no? Empiezan a subir, empiezan a subir. La historia termina en que haciendo esto cada dos años y pagando una casa de la manera como estoy diciendo, usando la estrategia bien, ganando lo mismo, calificando para lo mismo, apenas en el 2020, o sea, otras cinco vueltas, porque cada dos años yo vendí la casa, otras cinco vueltas en el 2020, ¿ok? En el 2020 se compra el famoso rancho, ¿ok? Se compra el famoso rancho y ese rancho lo compró en un millón 110, en un millón 110 mil dólares. Ese compró su rancho en un millón 110 mil dólares. ¿Para cuánto creen que calificó? Ya se le entendieron. Para 110. ¿All right? Porque pues gana más, gana 30 dólares, pero esa es la historia para que miren la narrativa. Y su pago era de 850 al mes, ¿ok? Entonces imagínate, ahorita, siendo ya noviembre, terminando noviembre del 2022, su casa yo creo que vale como 1.5 más o menos. Y ya no la va a vender, ahí se va a quedar. Porque en este rancho tiene caballos y tiene para cuidar gallinas y poner chivos y, no sé, ranchero el hombre. Entonces yo considero que con el programa de UFF me dijo él que para finales del 2023, para finales del 2023, todo esto lo tiene pagado y se acabó, ¿ok? Ahora, varias cosas. Una, esta estrategia yo la bauticé porque fue, creo que el primero que lo hizo conmigo. Pero esta estrategia yo la utilicé como la estrategia del escalón. Empiezas con lo que puedes, subes un escalón, le sigues, subes un escalón, le sigues, subes un escalón, le sigues. Y en este ejemplo, 20 años después, termina con la casa que quiere. Aquí es lo que puedes, porque no calificas para más. Y aquí es lo que quieres. ¿Ok? Entonces, si algunos de ustedes les va a gustar mucho esto, ¿ok? Si piensas como él, les va a gustar mucho. A otros van a decir, no, esto no es para mí. Honestamente, yo, Flavio Jiménez, yo no haría eso. Yo no haría eso. ¿Ok? Yo soy diferente. Yo vendo mi casa, compro una casa que califique, dando el mínimo de enganche. Y el otro dinero, en lugar de darlo a extra para comprar una casa más cara como lo hizo él. Yo ese dinero lo doy para comprar una propiedad de inversión. Esa propiedad de inversión me regenera un flujo. Y ese flujo para la próxima vuelta es ingreso, porque lo voy a aclarar en mis taxes. Y como tengo ingreso, ahora califico para más. Entonces, la vendo y aparte voy a pagar mi casa más rápido con el flujo extra que tengo. Y voy subiendo y cada vuelta, mi filosofía es de que si vas a vender una casa, es porque vas a comprar dos. Entonces, imagínate en este ejemplo, en 20 años dio 10 vueltas este señor. En 20 años, del 2000 al 2020, vendió su casa 10 veces. 10 veces vendió su casa. Compró, vendió, compró, vendió. Y sin invertir de ninguna manera, y sin nunca salirse de su presupuesto, y tienen un pago siempre muy, muy pinche cómodo, llegó a 1.5 millones de dólares en casa. Y la va a pagar el año que entra, el 2023. La va a pagar el año que entra 100% pagada. Y el hombre feliz, porque tiene la casa, y nadie lo puede creer. Ahora, ¿es una historia de éxito? Sí. ¿Qué es la historia que a ti no te gusta? Quizá. ¿Qué es la historia que a ti te fascina? A lo mejor. Entonces, este de aquí es una estrategia del escalón. Y muchas personas me dicen, ¿cómo le hago para empezar? Y cada vez que me dicen eso, me acuerdo de este señor. Siendo noviembre del 2022, ahorita que estamos grabando este video, y no sé cuándo Cristian lo va a subir, a lo mejor lo va a subir hasta diciembre, ¿no? Dentro de tres o cuatro días ya va a ser diciembre. ¿Qué creen? Esta persona trabaja en el casino, en la misma empresa. Va a cumplir más de 30 años trabajando ahí. O ya tiene más de 30 años trabajando ahí. Gana como 30 dólares la hora, ¿ok? Y sigue trabajando en la cocina. Ok, ¿cómo una persona que trabaja en la cocina tiene eso? Ahora, ¿no te gusta la estrategia? No, no eres de esos. Vamos a suponer. Date la vuelta. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en Estados Unidos? Y dime si tienes un ahorro de 1.5 millones de dólares. Esta persona tiene 20 años o 30 años trabajando acá. Tiene una casa que la va a tener pagada. Es la única casa que tiene, pero vale 1.5 millones de dólares. Tú puedes decir que has ahorrado 1.5 millones de dólares. Y encima lo hizo con dinero que no pagó taxes. Hazme el pinche favor. ¿Verdad? Entonces, en lugar de decirte cómo empezar, déjame decirte cómo le hizo esta persona. Y de estas historias tengo muchas. Y tengo muchas que se le parecen. Y muchas que tienen a lo que tú llamarías más éxito. O también a esas personas que tienes más éxito, tú le llamarías más dolores de cabeza. Gracias a Dios que existen los colores para que a cada quien escoja el que más le gusta. Entonces, ¿estás listo para empezar tu estrategia? ¿Estás listo para arrancar como debes de hacerlo? Independientemente de lo que ganes. Independientemente de lo que ganes. Entonces, el trago más amargo que te vas a tener que tragar, literalmente, es bajarte de tu realidad. Saber en dónde estás parado. Y decir, con mucha humildad, pero con mucha pinche certeza. Decir, esto es lo que puedo, no es lo que quiero. Yo soy Flavio Jiménez. Nos vemos pronto.